Obsession Rompelo Obsession La leyenda Jugaremos Escucha Obsession 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 Hey yo, que tal mi gente, por aquí te saluda Jan Press y es para presentarte La miniteca que está matando la liga Obsession A cargo de DJ José Ángel Campos Y DJ Marlon Gabriel El original de la Toscana Ya tu sabes, te lo digo yo, Jan Press Suénalo Jugaremos Obsession La leyenda Es hora de comenzar el juego Pueden avanzar hacia adelante Mientras ella grite Luz verde Luz verde Luz verde Luz verde Luz verde Luz roce ¡Suscríbete al canal! 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 Venezuela No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Cielo Cielo Me baila guapa la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Cielo No me importa lo que de mi P Scat No me importa lo que de mi Nohang con las manos y las botellas pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Esto se salió de control Y síguelo ¡Uuuh! 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 ¡Ya no le falta! Beba y agua pa' la seca Todo el mundo empatilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo empatilla En la discoteca Empatillao Somos desde maturino Obsession La leyenda Atención Chimoso Al que quiera perder su tiempo Tengo que me aconseje que estoy en robo, pero feo, feo. Y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Cuando tú me mantengas, bravo. He sido delincomprendido. A mí nadie me ha querido tal como soy. No me caigas atrás, que te escuches. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. No me caigas atrás, que yo creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido delincomprendido. A mí nadie me ha querido tal como soy. ¡Atención vecinos! Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta. Que viva el teteo, el desacanto. Vivete la vida y disfruta. ¡Ajúpa la hipoteca! Que nadie me aconseje que estoy en robo, feo, feo. ¡Atención vecinos! ¡Atención vecinos! ¿Quién está en la casa? ¡Atención vecinos! La boca, pastilla, el ron mucho de tequila. El paré, vacila, dilata de la popela. Las manos para arriba, toda mi gente está activa. Prendido en fuego, bien ruling, vamos para encima No puedes hablar de me, si tú no pagas me pele Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene Chingaste la vela, si no ella te chinga Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena Pásame la boca, que andamos al janeo El cojo ruta, que le vete, que saca todo Víjate la vida y disfruta Pásame la boca, que andamos al janeo El cojo ruta, que le viva el serteo El desacato, víjate la vida y disfruta Toma el robo feo, ¿quién está en la casa? ¿Quién? ¡Avani! Suéltame en banda porque... Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueras No me caigas, Blas, que te puse He sido él y comprendido, a mí nadie me ha querido Tal como soy Cuando tú me mantengas, Blas Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueras Es que no le damos un peso a nadie con la mano para arriba Pásame la boca, que andamos al janeo y cojo ruta Que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta Pásame la boca, que andamos al janeo y cojo ruta Que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta Fó, 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 uuuh, uuuh, hermoso Dímelo Chino Víctor Calna Shadow Towers Gato Adoni ¡Qué maldito humor! suscríbete al canal dale like comparte activa la campanita suscríbete al canal suscríbete al canal